Están tres partidos, ya no. Me vienen a mí. ¡Madre mía! ¿Cómo? Promete el domingo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, hostia, vamos. Son nuestros. Jesús, aún no hemos caído. Te lo he dicho antes, que juegue en primera. Porque era imposible jugar en tercera. Gente en el hangar derecho. ¡Coño! ¿Viste? Hangar derecho, en tu lado, Jesús. Mira, me ha tomado el suelo que ha acompañado. El de hangar de 200. Ahí hay doceo al menos. Tengo una C4, Jesús. Vamos a por ellos de una forma táctica. ¡Go! No llega. Sí, los tengo aquí, los tengo aquí. Les meto C4, chaval. Yo los cierro por aquí. Súper táctico, manín. A ver si están arriba o abajo. Da igual, da igual. Mierda, la metí mal. Joder, yo no sé usar esta mierda. La puse en este muro. Sal de aquí. Da igual, da igual. No creo que les vaya a hacer nada. Espérate, espérate. Hay que huir. Metí peña. Están en la escalera. No tengo la escalera. Esa flash, tío. Esa flash. Vamos. Fue suya. Vení, vení, que igual queda loot. Gracias por venir. Jesús, viste que les hice la silueta perfectamente, tío. ¿El qué? Les hice la silueta perfectamente. Pero es al que llega el tío, que ya estaba yo liándola aquí. El mané. Los pillé en bragas y no le di a ninguno. Bueno, sí que les di, pero no maté a ninguno. Maldita mané, tío. Es que vi a los dos y me he puesto nervioso y dije, ¿a quién le disparo? Madre mía, tío. Pero hay que sacar lo positivo que les pillé por sorpresa. Sí, lo positivo es que he matado yo a los dos. Pero es exacto. Les pillé por sorpresa. Hay que sacar lo positivo del movimiento, tío. Eran malísimos. Estaban malísimos. No, no, quién va a pillar el drone. Alguien pilla el drone. No tengo balas. Yo me voy a lotear. Siempre pensando en el equipo. No sale nadie aquí. Siempre pensando en el equipo. Tira una por ocho aquí, que no quiero, por si alguien las quiere. Tío, Frodo, ¿me tienes en lineopia? ¿En qué? ¿Qué tiene? Bueno, que chus, estamos vivos, tío. Los deseos se han cumplido. Me sale un tío. Hace largo del hangar, supongo. Le salió un tío. Dice que le salió un tío, sí. Está dando a luz. No, porque eso le salió un hijo, ha dicho un tío. O sea, que el hermano de su... Ah, está dando a luz. Viene un coche. Sí. El hermano de tu padre. Exacto. La mujer del hermano de tu padre. Exacto. Claro, ahí lo he entendido. Hay una WM con 10 balas, chave con el 3. Y un MG. Bueno. ¿Por qué nunca nadie usa pistolas en este puto juego, tío? Porque es malísimo. Nunca nadie saca la pipa para matar a alguien. Me gusta como he usado la metralleta escopeta, tío. Oliver. Oliver, tío. Los gallegos no se andan con tonterías, eh. Es Oliver. Están dando putas granadas. ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¿Por dónde? ¿Dónde? Por aquí. Por la puerta principal. Detrás, detrás, Jesús. Tío, por aquí estoy más cerca ya. Vale, no te dejaré solo. ¿Están dentro de la casa, Kake? No me salen. Estaban por fuera, estaban llegando. ¿Te lo has inventado? No. ¿Sin rastro visual? No me salen a nadie. Busca rastro acústico, Jesús. Coche de policía aquí, visual. Para mí... Me voy a subir yo. Ah, me sale ahora, me sale ahora delante. ¿Dónde? ¿Dónde? Más info. Por el medio. Delante. No me sale nada más. Por el medio, 170. Por donde la escalera esa. Posiblemente. Ahora ya no. Por el medio donde la escalera esa. Flipa. Sí, por el medio. La escalera que baja. Ahí para bajar. A la izquierda ahora. En la izquierda ahora. Verde. Dirección 100. Hacia Emanine. Emanine entre tú y yo. ¿Cómo vas Emanine? 140, dirección 140. Más o menos en amarillo. Sí, sí. Estoy viendo ahí la ventana. ¿Crees que voy a meter una peña en esa sala? A ver. ¿Un tío solo? La escalera estoy cubriendo yo. Por si queréis subir, podéis subir. Metí una peña ahí y no vi nada. Por la escalera principal podéis subir si queréis. Vale, me sale ahora aquí. En amarillo. Debajo. Debajo mía, lo oigo. Claro, yo la marco desde arriba. Se va para el otro ala. Otro, otro, otra derecha. Es el mismo que ha rotado, ¿eh? ¿Ese mismo? Sí, está fuera. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Lleva una. Joder, qué mal. Eugen porno, tío. Madre mía, tío. Coche, coche. Coche, coche. Sí, 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 que me quedo sin comer. Sí, 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 sí. ¡Oh, qué buena, qué buena! Qué buena que ven. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, MN, vamos, vamos! ¡A por tu kill! ¡Al coche, MN! ¡Jodisteis el coche, tío! ¡MN, vamos! ¡Ah, vale, que ya lo han matado! Ya está muerto, ya está muerto. ¡Vamos, vamos a por los demás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muerte, muerte! ¡Oliver, deja de lotear, por favor! ¡Muerte! ¡No había nadie más! ¡Muerte! ¿Cómo que nadie más? ¿Solo estaba ese? Solo el coche. Pero van a venir los amigos ahora. Se lo había uno. Coche táctico. ¿Cómo le jodisteis todas las ruedas al coche? No lo entiendo. Son muy buenos. Mira, mira a la piraña, mira a la piraña. A ustedes lo merecéis. Os lo merecéis. ¡No tengo humo! ¡Una! ¡No, no! Menos disparar, más res. Venga, que os cubro, chavales. No hay humo, tirad humo. Tenéis humo. ¿Tenéis humo? ¡No! No, tío. Va otro de la derecha. ¡Derecha! ¡Emanen, para atrás! ¡Emanen, para atrás! ¡Emanen, para atrás! ¡Emanen, para atrás! ¡No puedo tirar a todos! ¡Estabilad, eh! Ha tirado el de atrás, ¿no? He tirado el de la derecha y el de arriba. Y el del lado. Están separados ellos. El que queda está poniendo a levantar a alguno. Ok. Humos, 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 humos. Yo no tengo. Ya está, todavía da tiempo, da tiempo. Está engogiendo el coche, pero a levantar. Yo tengo… Silencio, silencio. No, no. Está detrás el muro. Está el muro en verde. ¿Vamos para allá? Venga, dale, 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 dale. ¡Lando a res! ¡Tirao! El otro está aquí. Muertos. ¿El de verde muerto? Buena coña. Buena. Cago, un dios casi morimos todos por culpa de uno. No, no, no. No, no, no. No te confundas. De lutitis. Jesús, pero ¿quién dijo vamos a por el lut? Yo pensaba que había más gente. Ya después me quedé un poco ahí, ¿eh? Sale con el tres tocado aquí. Qué bien, eh. Es que tenéis una lutista. Veis las tres piraños y… Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que tenía una bici de montaña encima. Debería haberla sacado para rushar el muro. Yo no lo hice. La verdad es que sí, no ha sido táctico, eh. Soy muy poco táctico. Es que claro, tengo que empezar a acostumbrarme a que la llevo siempre. Yo siempre llevo la bici, tío. ¿Cómo la desmonto ahora para montarla? ¿No puedo? Sí, ponte tabula al lado. ¿Ya está? Ahí, la meto dentro, ¿vale? Claro. A tope, chaval. ¡Dios! Tabula al lado y la metes dentro. Vamos a buscar la tocada. ¿Dónde lo tiraste? Hostia, tío. Yo diciendo, no tengo humo, no tengo humo. Llevo una puta pistola de humo, tío. ¿En la dieta? En la roca, ahí, en esa dirección. ¡Un médico, un médico! ¿Quién es el médico? Aquí atrás. Qué mítico eso, chaval. ¿Dónde, aquí? Estaba muy fumado ese día. Creo que es esta roca, sí. No sé si ha movido el hijoputa o algo, eh. Aquí, no. O esta roca o la de ahí arriba, Oliver. Esa de ahí atrás. Ya no me acuerdo qué roca era, tío. No había nada. Hay que cruzar. Se habrá movido y... ¿Nos vamos? O igual se hizo... Se autorreceó o algo. ¿Nos vamos? Sí, sí. Donde tú mandes. Marcao. No dispare. Esto lo tiene en coche, eh. Vamos, Kike. Estoy arreglando el chaleco. No te crees que tenías. Tanto delante, me cago. Groza. No, nos vamos ahí, creo, eh. Hay un totoplano viendo ya. Hay un totoplano a la derecha. Hola, Marcimiliano. Máquina. Hola a todos. He hecho, ¿vale? Que estoy aquí intentando concentrarme un poco. Y nos he saludado a muchos. Te mané. Te mané. Yo confío en Emanente. Un buen conductor, tío. Mejor de lo que pensáis, cabrones. Mejor de lo que pensáis, cabrones. Jake, por favor, mételes el C4. ¿Quién te la ha puesto atrás? Jake, por favor. Ah, ¿lo has tirado? Sí. Jesús, ¿a dónde vamos? Si no vamos... Eh, hay un drop para la derecha. Veo un drop para la derecha. Nada al lado. Sale ahí. Vamos dentro del shelter. Mamá, mamá, mamá. ¡Ah! Nos disparan. ¡Ah! En 245. Esto que susto me has dado que hay. En la ventana. Esa. Te voy a marcar yo, ¿vale? Vale. Vale. Se le ve la puntita al rifle. Pero no quiere piquear. No sabe. Estoy asomando, eh. Para ver si piquea y no piquea. ¿Le puseamos? ¿Quién rusia? Mira, cogemos las ventanas y le rusiaamos con otra vez. Con una sartén en la mano. No termino de ver, eh. Te he dicho que sea uno solo. Solo hay dos ventanas para cubrir. Yo sí quiero que pusiera tú. Me fiaré de vosotros. Si tuviese un C4 ahora mismo la rusia... Jesús, tengo la estrategia. La tengo. Venga, te estoy cubriendo ya. Cúbreme. Pero tienes que ir por la derecha de la casa. Si no, no tengo ángulo. ¿Bici? ¡Buena! Ya, 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 ya. Recto, ya, ya, recto, ya, recto. No sabe lo que se le viene. No lo sabe. No. No lo sabe. Me voy a quedar aquí porque es más safe, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Para… Ahora, güey. Te estaba cubriendo. No lo veo al tío. Una ráfaga preventiva aquí. Disparad. Una ráfaga nada más. Ahí, ahí, ahí. Pasa con enfrente con la bici y silbando… ¡Equidad! La delgando azul. ¿Qué haces, Mané? Adipao. ¿Me ibas a poner un C4? Me siento súper seguro ahora mismo. No tengo un C4. ¿Qué coño y qué has hecho entonces? Tirar un par de granadas y un molotov y rusiar con una bici. Era emocionante. Ahora vuelvo, vuelvo. Cubridme, cubridme. Vuelve, vuelve, Mané. Tenemos que recuperar a Mané. Juego de cobertura. Es ligado. Coche atrás. Coche atrás. Va por ahí. Ahí. Se ha chocado. He llamado… Es robo. Pero... ¿Quién me ha robado? ¡Aquí, la piscina, la piscina! ¡Que entra! ¡Qué buena! Muerto directo, ¿no? Por los cojones, va, Emanein. Emanein, bajamos y nosotras estamos cubriendo. Emanein ha muerto en tres. ¿Qué ha pasado? Nadie mira a la calle a un tío en bicicleta. No saben que estoy. Eres como... Como un ángel de la muerte, tío. Soy una mezcla entre Jack Ryan y Pantani. Coche, coche, coche. Por la carretera. Pimoto, uh, uh. Marcos. No ha rematado. ¡No os olvidéis del de detrás! Ya está. Me dispara otro de Narnia. Nos disparan de lejos. Se ha ido el de la casa de detrás. Cuidado con el de la casa. No, no está. Si no, no se habría disparado hace media hora. Oye, este... Bueno. Sois conscientes de que nunca vimos a nadie en la casa, ¿no? No, te va. Todo lo que vimos fue a Hachul decir que se le ve la puntita del arma. A lo mejor era otra cosa. No, no, no. Eso es que soy el único que aporte información. A ver. ¿Quién dispara a las paredes? Yo. ¿Hay alguien que está disparando a las paredes? Yo, yo. Esa era yo. O estoy intentando pincharnos el coche, sí. Oye, tío, perdón. Tato, tatito, tatete. ¿Cómo pude hacer esto, tío? ¿Cómo pude poner el quad de esta forma, tío? Se matan por allá arriba, ¿no? ¿Coche? No, era yo. No, no. ¿Otra vez roto el quad? Allá arriba, allá arriba. No, no. Viene, viene, viene. Un coche de polio, tío. Más de un coche. Más de un coche, más de un. ¡Separa, se para! ¡Adentro, adentro! ¡Entra, Oliver! ¡Buah! ¡Vienen muchos coches! ¡Dame info! Están yendo por detrás, por el norte. ¡Paran arriba! ¿Está parado? ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien, rápido! ¡Por favor! ¡Para que se vea el humo! ¡Para que se vea el humo! ¡Lo tengo aquí un metro! ¡Hey, que ayuda, Jesús! Tira uno de arriba. ¡Un metro mío, eh! ¡Estoy reviviendo! ¡Bien, buena, buena, buena! El humo, Oliver, estamos benditísimos. ¡Atenos los rodeos! ¡Vamos, métete, métete! Ah, pensaba que estaba dentro. Sí, hay uno detrás. ¿Has hecho rematá? Por 2,90. La han tirado, la han tirado a ese lado. No sé si se vea la chapa. Ah, esa será la chapa. No me aparece nadie. Repararme el chalet, tú. Pensaba que estaba más cerca, tío. ¿Qué pasa con el coche? Yo pensaba que me estaba puseando un tío y era aquí, tío. Me he chocado en todo, tío. Van a coche uno, van a coche uno. Por esa altura. Ah, que está ahí dentro. Yo fuera. Bien. Sí, sí. Nos gusta la vida. El de la casa enfrente debería salir, Manin. Pero no está. Es que yo juraría que no hay nadie. Yo creo que ha salido. No me ha disparado todavía. Guau, se nos cierra casi. Hay que irse ya a gasolinera. O al puente, pero ya. Ya, 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 ya. Los coches. Sí, aquí hay coches. Yo me piro. Os digo, si muero no vengáis. ¿Dónde hay más coches? Ahí, coño. Están todos los coches en los que me han venido. ¿Cómo está pinchado? Podéis venir. Poche es el de izquierda, el de antes. Allá, ok, ya. Están andando también. Marca. Coño, tío, justo. ¡Fuera! ¡Me habéis salvao! Tirao. Rápido, rápido, que me muero. ¡Viene bici! ¡Viene bici! ¡En la bici de la búsqueda! No, no se está reviviendo. Yo pensaba que estaba muerto. Alberto ha contado. Alberto ha contado a Gallego. ¡Vamos, tío! Yo tengo la de 5 urgentes. Sí, sí, trabajo en equipo. ¿De qué? Yo tengo la de 5. Coño, dale 100. Eh, suelto... Suelto 80 aquí. Vale. Aquí, chavales. Pregunta en el chat. ¿Y este trabajo en equipo de dónde sale, tío? ¿De qué vais? ¿Cuál es vuestro rollo? Cuando queremos, a veces. Tío, quiere decir que de manén coge la bici, tío. ¿Es nuestro main cycle? Es como súper táctico todo, ¿verdad? En plan. Tío, tú sabes lo que yo creo. Que ahí está casi gente. ¿Ahí? Yo creo que sí. No, no. He usado radar, no me aparece nadie. Porque tiene inhibidora. Porque tenga inhibidora. Pero como haya alguno, es para reportarte, ¿eh? Los mercers que estaban arriba, que he tirado uno. Tienen que venir por aquí. ¿Vienen coche? Si queréis más balas, aquí hay 50 más. ¿Vienen coche? El 5, ya que también. El que te digo. ¿Dónde? Son para esa roca. No, siguen. Son para donde. Han parado. Ahí detrás. ¿Dónde? Está de verde. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 Lo ha tirado. ¿Dónde lo ha tirado, Marca? Es donde marcasteis, en el verde. De plaza y verde. Al que ha saltado, ¿no? ¿O qué? Aquí, en esta esquina. Se ha ido. Habrá ido a la red. Sí. Aquí atrás de la roca. ¿What? Sí, sí. Me han tirado aquí. Voy, por detrás. Por detrás. ¿Humo? No. Joder, tío. Estamos un poco en foque de aquí, Jesús. Vamos perfecto, en todo el medio. Nos bajan por atrás. Pues los matamos. Lo que pasa es que hay que ir afuera. Ya, ya. Nos va aquí atrás, viene. ¿Veo a uno? ¿Aquí atrás? Verde hay uno. Mira, te ayudo con los de atrás. A ver si puedo. No tienen tiro. Azul no tiene tiro en nosotros. De manera que cerra la puerta atrás, ¿vale? Si escuchas la puerta, disparas. Quizás no se rompen. Si se viene una roca de amarillo. Dos por lo menos. Qué malo soy, tío. Tirar otro. Ganadas por aquí en los cadáveres o algo. No. Están dos reds justo en amarillo. Se vuelve uno. ¿Ale, se ha muerto? Naranja uno, eh. Sí. Marcado mal, pero sí. Acuérdate de las puertas, man. Y si suenan, para atrás. Se ha cambiado esa roca. Es que me gustaría ver que es que arda para todo el suelo detrás seguro. He matado ahora mismo. Pero no estoy seguro, si hay más. Nah, no pueden estar porque hay gas. Tira. Van a salir azul, eh. Uh, estamos fuera nosotros. Kaki, ¿tú estás dentro? No. Aquí hay una roca que estaría dentro. ¿Emma no vien? Vamos con Kaki. Espera, estoy haciendo un movimiento por aquí. Igual los... Yo quiero ir a por los pavos de enfrente. ¡Hostias! ¡Aquí! Uno al suelo. Lleva uno a otro. En verde, en verde. En los tubos, eh, man. ¡Toma, uno no cae! ¡No! ¡Quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí! Te va a dar. Te va a dar. ¿Estás de quieto? Estoy quieto. Está en el camión, ¿vale? La mocha era para el otro. Ya, ya. Se están dando estos. Sumo agonía. Tienen que salir. ¡Más aquí! ¡Hoy! ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¡Más aquí! Parece que no Hay que ir con él, además ¡Mirao! Los tienes aquí, aquí están estos otros Los chinos han cargado a todos esos Están detrás de esa roca Tranquilos, faltan tres Hace falta humo Están a mi derecha o a mi izquierda, es que no lo sé ¿Es humo? En verde Son dos ¿No queda uno? Hay otro más, ¿eh, Kate? ¿Tienes humo pa'lante? ¿Humo pa'lante? Son tres, son tres Uno debo Uno más, falta otro más ¡Muy buena! ¡Buenísima, coño! ¡Ay, sí! ¡Muy buena! Escuchadme, la inhibidora por encima de todo O sea, es la mejor Me chupaba ahí